La abeja maya, es nuestra amiga la abejita, que busca en todas las flores, sacarle a mil de la verdad, y así nos entrega a la abeja maya. Maya maya, todos queremos protegerte, salir contigo en aventuras, y en cada una aprender a ser así un poco mejor. Tiene inquietud, y el peligro siempre se encontrará, pero hay alguien que la puede salvar, sus amigos de verdad. Maya maya, es nuestra amiga la abejita, que busca en todas las flores, sacarle a mil de la verdad, y así nos enseña a vivir. Allí en la fuente había un chorrito, que hacía grandote, que hacía chiquito, estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor, estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. ¡Qué animal tan grande! ¡Sí! Vamos a verlo de cerca, tengo curiosidad. ¡Ay, qué divertido! ¡Ay, sí! ¡Ay, me gusta mucho! ¡Ay, cuidado! ¡Qué mal humor! ¡Su cola me asustó mucho! ¡A mí también! ¡Vámonos a jugar! ¡Ah! Quanta luz. Me parece muy raro ese insecto. Es extraño. Espera, no huyas, cobarde. Ven, vuelve, cobarde. Ven. Oh, veamos, quién es. Sí. Nunca me imaginé que el exterior fuera tan brillante. ¡Cuánta luz! Buenos días. ¿Cómo está? Ustedes son dos abejas, ¿no? Sí, yo soy Maya. Yo soy Willy. Yo soy una cucaracha y me llamo Cuco. ¿Una cucaracha? ¿Y por qué te escondes allí? No puedo moverme en un lugar tan brillante. Y no sé por qué será. Pero yo te vi correr muy rápido hace unos minutos. Cierto. Normalmente compito contra seres humanos. Mis patas son muy fuertes. ¿Compites contra seres humanos? Claro. Vivo en su casa y tengo más oportunidades de convivir con ellos que con otros insectos. Por eso las carreras. Ajá. ¿Las cucarachas viven en casas con seres humanos y se hacen amigos de ellas? ¿Cómo lo logran, eh? No somos amigos exactamente, pero nos cuidan muy bien de una manera o de otra. Oh, oh. Pero francamente ya me cansé de vivir en una casa. Vine porque deseo vivir en un espacio abierto por unos días y respirar el aire fresco del campo. Ya veo. Entonces, ¿por qué no sales de allí y dejas de esconderte? Ya no hay tanta luz. Mira, una nube está ocultando al sol. ¿De veras? Sí, creo que tienes razón. Con esta luz me sentiré más cómodo. Tu cuerpo tiene un brillo muy bonito. Siempre lo alimento bien. Por eso tiene este brillo. Y las antenas tan largas y elegantes. Sí, mis antenas son muy útiles para caminar en la obscuridad. Y a decir verdad, ya me está dando hambre. Se ve un buen lugar para comer. Estoy segura que te gustará, Cuco. Vamos, te mostraré el camino. Bueno. ¿A dónde vas? Esperen un momento, por favor. Quiero volar con ustedes. Vuelas de un modo un poco fuera de lo normal. Vuelo bien si empiezo desde un punto alto. Oigan, esperen. No se vayan. ¡Ay, el suelo está muy duro! ¡Ay, ay, ay! ¿Otra vez? Las cucarachas no pueden volar grandes distancias, ¿verdad? No, es un problema. Es más fácil para nosotros correr. ¡Hundas, hundas, 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 hundas! Aquí es. Mira cómo saborean las sabias. Ya veo. Vivir al aire libre tiene sus desventajas. Es la primera vez que camino tanto para encontrar comida y por poco no llego. Cielos, ¿qué tontería es esta? No puedo creerlo. ¿Tontería de qué hablas? ¿No creen que es un desperdicio tener que pelear con tanto insecto para tomar un poco de la savia desabrida de este árbol viejo? Pues no es así. Nunca peleamos el uno contra el otro. Siempre compartimos la comida en perfecta armonía, amigo. Ya veo, ya veo. Nunca han comido otra cosa, ¿verdad? Son felices porque no conocen nada mejor. Bueno, hagan lo que mejor les parezca. Ahora comprendo por qué reaccionan así. ¿Qué quieres decir con eso? No sé por qué, pero siento que nos han ofendido. Esas palabras no me gustaron en lo absoluto. Así es. Sí, tienes razón. Yo solo dije que la ignorancia produce felicidad o algo así. No se preocupen. Así que nos preocupamos. ¿Qué comes tú, Cuco Cucaracha? ¿Qué puedes hablar en esa forma? No se lo tomen tan en serio. No podemos tomarlo de otro modo. Dinos lo que comes. Sí. Bueno, se los diré normalmente como filetes, queso, pan, galletas, manzanas, lechugas, pasteles de fresa y chocolate. Y tomó un vino, jugos y leche. Y esos son los alimentos principales que consumo. No puede ser. Yo conozco a una cucaracha que vive bajo hojas muertas o en árboles huecos. Y vive de lo que encuentra a su paso como las hormigas. Y hasta comen árboles podridos. Lo que sea. Tal vez ellas acostumbran a alimentarse así en el campo. Pero yo no vivo aquí. ¿Y qué clase de pastos o de flores produce tan suculentos manjares? Ningún tipo de pasto de flor, pequeña. Por eso no quería decirles nada. Esa comida es para humanos. ¿En serio? ¿Para seres humanos? Pero entonces comes lo mismo que ellos. Así es. Como lo mismo que ellos comen. En realidad soy el único insecto al que aprecian. Y eso lo digo por experiencia propia. ¿Cómo lo mismo que los humanos? ¿Cómo es lo que? ¿Cómo lo mismo que los humanos? ¡No puedo creerlo! Cuco, ¿quieres explicarnos en detalle lo que dijiste? ¡Vamos! Buena idea. Explícanos. De acuerdo, de acuerdo. Les voy a explicar. Pero antes que nada, soy libre de ir y venir dentro de la casa sin restricciones. Y hay más agua de la que puedo tomar. Siempre lista para mí. Cada mañana el desayuno me espera sobre la mesa. Veamos qué hay en el menú de esta mañana. Ah, emparedados. Y leche fresca. Leche y emparedados. No está mal para empezar el día. Pero, Cuco, ¿cómo puedes comer alimentos de ese tamaño? No puedo acabármelos, pero los humanos se encargan de las sobras. Y después de comer, duermo una siesta. ¡Qué horror! Pero no dejen que me vuelva perezoso. Y por eso, unos minutos después de la comida, empiezan las carreras. Me entrenan con la mayor seriedad. Su entusiasmo me impresiona. Pues sí, realmente es difícil pensar que podrían tener más atenciones conmigo, ¿no creen? La verdad, es que no puedo creerlo. Y además... Siempre hay comida lista para cuando me dé hambre, todo el día. De día o de noche. No puedo creer que sean tan bondadosos los seres humanos. Siempre están tratando de atraparme. No puedo creerlo. No puedo culparlos. Tu belleza va más allá del ordinario y lo habitual. Y francamente, te envidio hasta cierto punto. Porque nuestra situación es un poco diferente. A mí jamás me han tratado de atrapar con sus manos. Aunque las cucarachas somos sus amigas. ¡Cállame, Cállame, Cállame! Al contrario, si por ejemplo me encuentran... caminando por la casa, el humano que nos ve nos da una señal. ¡Una cucaracha! Y siempre nos cede el paso. ¿De veras? Parece que los humanos nos respetan de un modo u otro, sí. ¡Qué interesante! ¡Me parece muy bien que los humanos te respeten! ¡Te felicito! ¡Auxilio, por favor! ¿Y eso? El arañapatas largas. ¡Socorro, por favor! ¡Auxilio, ayúdenme, por favor! ¡Auxilio! ¿Qué pasa, arañapatas largas? ¡Ayúdenme! Mi hijo entró a una casa de humanos y no ha salido. ¡Qué horror! ¡Matarán a mi pequeño si lo encuentran! ¡Estoy segura! ¿Cómo? ¿Matarlo? Sí, es lo que hacen. Mi pobre hijo, ¿qué haré? ¡Qué tontería! Los humanos son incapaces de matar a nadie. ¡Ah, sí! Una vez atraparon en esa misma casa a mi esposo, le quitaron tres patas y apenas logró escapar. Cuco, los seres humanos te respetan. ¿Por qué no tratas de ayudar al hijo de la araña? Por favor, te lo suplico. Mis patas no me permiten ayudarle. ¡Ya lo hubiera hecho! Ya, tranquilízate, araña. Voy a entrar a la casa para ayudarle. ¡No le pasará nada! Gracias, Cuco. ¡Sácalo de allí pronto! Sí, sí. No necesitas presionarme. Dime, araña, ¿dónde está tu hijo? En la casa del granjero, allá arriba. De acuerdo, déjenelo a mí. ¡Sácalo de allí, cucaracha! ¡Pobre de mí! Así que decidieron venir. Muy bien. Aprovecharé para mostrarles las comidas de las que gozo. Está bien. ¡Qué divertido! ¡Pobre de mí, arañita! ¡Pobre de mí, arañita! ¡Cuidado! ¿Por qué hacen tanto ruido, amigos? ¡Cucco, pronto lo van a encontrar los humanos! Esa pequeña araña, si la encuentran donde está, no quiero ni pensarlo, ni pensarlo. No se preocupen. Pues hay que hacer algo. ¡Ayúdale, por favor! ¡Date prisa, vamos! Bueno, bueno. Discutiré el asunto con los humanos. Adelante. Pero, ¿cómo vas a entrar? No te preocupes, pequeña. Los humanos siempre hacen aberturas en sus casas para que nosotros podamos entrar. Bueno, allá voy. Muy bien. ¡Qué valiente! ¿Ya vieron qué sencillo es entrar? ¿Qué les pareció? ¡Cucco, no es hora de decir tonterías! ¡Ayúdale, pequeña araña! Oye, pequeño, ven acá. Tu mamá está muy preocupada por ti. ¡Cielos! La va a aplastar. Acabará bajo su pie. Tengo que hacer algo. Voy a tomar medidas de emergencia. Solo así podré salvarlo. Perdónenme, señora. ¡No, no, no! Creo que la sorprendí más de lo necesario. Gracias, señora, gracias. ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Me va a aplastar! ¡Uy! Tenemos que entrar, Willy. Veamos por dónde entró la cucaracha. ¡Ayúdame, Willy! Ya voy. Ten paciencia. Ahora su ayúdame. ¡Ahí viene Maya! ¡Sí, ya lo vi! Los humanos toman muy en serio sus carreras contra las cucarachas. Es cierto. Estoy agotada. Oigan, amigos, yo necesito descansar. Pueden buscar al pequeño ustedes solos. Pequeño Patas Largas, ¿dónde estás? ¿Dónde te has ido, pequeñuelo? Ajá, ahí estás. Jugando como siempre. Hola, tu mamá está preocupada. Ven con nosotros. Ven. ¿Eh? No. Vamos, tienes que regresar a casa. Así tengo. Ahora a casa. Uy, casi me alcanza. ¡Uy! ¡Huyó! ¡Y ahora un salto! Maya, viene hacia acá. Corremos peligro. ¡Vámonos, Willy! De acuerdo. El vidrio nos impide escapar. Coco, ¿dónde está la salida? No podemos escapar. Por ahí, la puerta. La puerta, por ahí. Por debajo de la puerta. Uy, ya voy a llegar. Y ahora, un salto hacia atrás. Espera un momento. Quiero descansar. Esto ya parece un maratón. Me van a alcanzar. Me van a alcanzar. Por aquí. ¿Al fin? Mi pequeño. Mi pobre pequeño. Mamá. Me alegro que te encuentres bien, pequeño. Espérate. Me van a alcanzar. Temo por la vida de Cuco, Willy. Ay, no sé. ¿Cómo escapará de ahí? ¡Qué horror! ¡Ay! ¡Qué profundo! Cuco, ¿estás allí? Ten cuidado, Maya. Con cuidado, por favor. ¡Vámonos en tus alas, tu salada! Cuco, pero si estás vivo. ¡Qué gusto! No pueden matarme, pequeña. Los humanos siempre me dan un baño después de una sesión de entrenamiento. ¡Qué refrescante! ¿Qué es ese ruido, eh? ¡Qué horror! No soporto los insecticidas. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué horror! ¡Aquí, ay, ay! ¡Sí, vamos a salir de aquí! ¡Ay, qué molesto! ¡Levántate! Es doloroso, muy doloroso. No lo soporto. ¡Ánimo, Cuco! Todo va a salir bien. ¡Saldremos de aquí! ¡Ya verás! ¡Sí! ¡Mira! ¡Está la frente de Cuco! ¡Es cierto! ¡Vamos, Cuco! ¡Estamos cerca! ¡Haz un esfuerzo! ¡Ya falta un poco! ¡Sí, vamos! ¡Un poco más! ¡Ya llegamos! ¡Bravo! ¡Ya logramos! ¡Bravo! ¡Estamos a salvo! ¡A la prima, Bravo! Pues este ha sido un escape milagroso. ¡Me encanta volar en el aire libre! ¡Ay, ay, qué felicidad! ¿Por qué no te quedas con nosotros y vives en el bosque, Cuco? ¡Nos gustaría mucho! Y dejar todas las comodidades que disfruto con los humanos, eso nunca. Pero, Cuco, aquí estarías más seguro. ¡Bromeas! Este lugar no es seguro. Está lleno de gusanos temibles, de arañas venenosas y de animales que podrían comerme. Es cierto. Pero los seres humanos jamás nos comen, ¿no es verdad? Oh, ya me dio hambre. Me pregunto qué habrá en el menú de hoy. Véngan a visitarme cuando gusten. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! De veras le gusta vivir con seres humanos. Yo también tengo hambre. Regresaré al bosque. Eres un glotón. Aunque pensándolo bien, yo también tengo hambre. ¡Vamos, Willy, al bosque! ¡Ole! ¡Allá vamos! Y así Maya y Willy se dirigen al bosque después de haber rescatado a la pequeña araña. Fue una acción heroica, ¿verdad, amiguitos? Cuando sales con tu amigo Willy, buscarán entretenerse sin dudar. Y son tantas aventuras que suceden, que a nosotros nos tendrán sin respirar. Porque Maya es para mí una amiguita, y quisiera yo también poder volar. Oh, oh, Maya, tuturuturuturutumaya, tuturuturuturutumaya, tuturuturuturutumaya. Eres una abeja especial que te gusta preguntar y descubrir. ¡Suscríbete al canal!